En bendición, en oración, y en victoria me levanto hoy, con la palabra del Señor. Con William Arana Había una vez una rosa roja muy bella. Esta rosa se sentía de maravilla al saber que era la rosa más bella del jardín. Sin embargo, se daba cuenta que la gente la veía de lejos. O sea, se dio cuenta de que la gente no se acercaba a ella, como que la miraba a cierta distancia. De pronto ella se percata que al lado de ella siempre había un sapo grande y oscuro. Y que era por eso que nadie se quería acercar a mirarla de cerca. Indignante lo que vio, le ordenó al sapo que se fuera de inmediato. El sapo muy obediente dijo, está bien, si así lo quieres. Poco tiempo después, el sapo pasó por donde estaba la rosa y se sorprendió al ver la rosa totalmente marchita, sin hojas, sin pétalos. Y entonces le dijo, vaya que te ves mal, ¿qué te pasó? Y la rosa contestó, es que desde que te fuiste las hormigas me han comido día a día y nunca pude volver a ser igual. El sapo solo contestó, pues claro, cuando yo estaba aquí me comía esas hormigas. Y por eso siempre eras la más bella del jardín. Aquí hay una enseñanza en esta dosis. En esta pequeña historia lo que vemos es que nosotros vamos por la vida despreciando a los demás. Y creemos que somos más que los demás. Muchas veces te crees más bello o más bella que los demás. O que los demás no sirven para nada. Y hemos aprendido en la vida y en el manual de instrucciones que todos tenemos algo que aprender de los demás o algo que enseñar. Y nadie, escúchame bien, nadie debe despreciar a nadie. No vaya a ser que esa persona nos haga un bien del cual ni siquiera seamos conscientes. La palabra de Dios, el manual de instrucciones, habla muy claro en Romanos 2, del 1 al 3. Dice, por tanto no tienes excusa. Tú, quienquiera que seas, cuando juzgas a los demás, pues al juzgar a otros te condenas a ti mismo, ya que practicas las mismas cosas. Ahora bien, sabemos que el juicio de Dios contra los que practican tales cosas se basa en la verdad. Piensas entonces que vas a escapar del juicio de Dios, tú que juzgas a otros y sin embargo haces lo mismo que ellos. Nosotros no miramos la viga que tenemos en nuestros ojos, lo que hay dentro de nosotros. Y entonces muchas veces nos resulta bien y sencillo criticar y juzgar a los demás, sin proponernos a veces, ¿cierto? Porque ya hace parte de nuestra vida. Y no pensamos que con eso estamos ofendiendo a Dios. Él nos ha mandado a que no juzguemos a nadie. Y lo peor es que lo hacemos sin darnos cuenta que muchas veces nosotros estamos actuando peor que a esas personas que estamos juzgando, como dice la palabra de Dios. Yo creo que hay algo que nos enseña en ese texto que acabo de leer de la Biblia. ¿Por qué no debemos juzgar? Dios es específico cuando dice que no tenemos que hacerlo. Dios dice que es inexcusable, escúcheme bien, inexcusable quien quiera que juzga. O sea, no tiene excusa. Solo hay uno que es capaz de juzgar con justicia. Y ese es Dios. Dios con su justicia sabrá juzgar. Porque así nos lo enseñó Él y nos demuestra en la palabra de Dios. Por eso Mateo dice, no juzguen para que no sean juzgados. Porque el juicio con que juzgamos, con ese mismo vamos a ser juzgados. Y con la medida que midamos, vamos a ser medidos. Es decir, con la vara que midas, vas a ser medido. Y también dice la palabra de Dios que porque miramos la paja que está en el ojo de nuestro hermano y no echamos a ver la viga que está en nuestro propio ojo. A veces queremos sacarle a los demás a ayudar a los otros y creemos que somos mejor que ellos. Pero ¿cómo le vamos a decir? Como dice la palabra de Dios, déjame sacar esa paja que está en tu ojo y en la viga que hay en el tuyo, ¿quién la saca? O sea, somos hipócritas. Tenemos que sacar primero esa viga de nuestro propio ojo, o sea, lo que tenemos en nuestra vida. Y entonces vamos a ver mejor para sacarlo de los demás. Entonces, creo que hoy hemos tenido que aprender en que no está bien que juzguemos. No está bien que nos creamos más que los demás. Dios es un Dios de amor y de perdón. Y nos ha amado tanto que Él siempre nos dice que debemos perdonar para ser perdonados. No tenemos derecho nosotros para juzgar. Así que hoy es un día de reflexión, para quitar esa viga, para no menospreciar ni al que nos atiende, ni al que nos sirve, ni al que nos ayuda. No sabemos la vida que vuelta va a dar. Bendigamos a todo el mundo. Siempre pidamos el favor, demos una sonrisa, amemos. Padre, gracias por esta dosis. Gracias por cada persona que está allí del otro lado, escuchándola, bendiciéndose a través de lo que Tú nos hablas. Que hoy podamos ser capaces de entender que a alguien ofendimos y que podemos también, así como lo ofendimos, llamarlo, preguntarle y pedirle perdón. En el nombre poderoso de Jesús. ¿Sabes una cosa? Estoy feliz también. Porque vamos para Israel. Acabamos de organizar ya nuestra peregrinación. Después de estar dos años y medio casi que encerrados, volvemos a ir a Israel, a Tierra Santa, a solas con Dios en Tierra Santa, con este servidor William Arana. Ahora, ¿me quieres acompañar? Mira, va a ser espectacular lo que Dios va a hacer con aquel que se atreva a creerle a Dios. A Israel he aprendido no va al que tiene, sino el que quiere y el que cree. Porque al que cree todo le es posible. Así que si tú le crees a Dios, Él te va a llevar a Israel. Y vamos a ir juntos. Vamos a estar allá en la tumba vacía. Vamos a estar en el monte de las Bienaventuranzas. Vamos a estar bautizándonos en el río Jordán. Bueno, vamos a tener tiempos tan bellos que tú no los puedes perder. No, no te puedes perder nada de eso. Porque Dios va a hablar a tu corazón. Va a ser un milagro en tu vida. En Tierra Santa, en Israel, la tierra de la promesa. ¿Quieres más información? Ingresa a esta página. Coteltravel.com Coteltravel.com Cotel con K, no con C. Y ahí vas a tener toda, toda la información para que sepas cómo poder ir el próximo 29 de noviembre del 2022. Nos vamos 13 días a Tierra Santa a vivir una experiencia inolvidable. Este será el mejor regalo que te puedas dar en la vida. No pierdas esta oportunidad. Dios te bendiga. Un abrazo. Acabas de escuchar La Dosis Diaria. Producto que pertenece a Roca Estéreo. La verdadera roca la escribes con K.